Y con ustedes, El Análisis, con Pablo Álvarez y Casa. En este programa hemos hecho referencia a que los mercados financieros están experimentando un boom, un auge que poco tiene que ver con la economía real. Y quisiéramos que nos explicara Pablo, ha escogido Pablo Álvarez y Casa, ha escogido ese tema y te escuchamos con mucha atención. Mira, en Estados Unidos hay tres principales bolsas. Dow Jones, que son las 30 grandotas. Standard & Poor's 500, que son 11 sectores principales de la economía. Y son las 500 principales empresas. Y también está Nasdaq. Nasdaq es un índice donde están fundamentalmente las empresas tecnológicas de todo tipo. Empresas de capital de riesgo y obviamente Nibdia y todas estas empresas importantes que han generado el gran dinamismo del mercado en los últimos dos años. Los índices accionarios llegaron a su máximo previo, por ahí del 23, 19 de mayo. Después tuvieron un ajuste. Pero a partir de finales de junio, principios de julio, Nasdaq y Standard & Poor's volvieron a tener un repunte impresionante. De hecho, volvieron a romper récord histórico estos dos, la siguiente en esta semana. Obviamente esto ha generado como, pues, extrañeza entre los especialistas porque se pensaba que con un escenario de menor crecimiento económico a futuro, pues las acciones iban a tener, pues, un comportamiento ya no tan dinámico. Y se piensa que hay factores atrás que están impulsando este crecimiento. Uno es, obviamente, toda la perspectiva que tiene el mercado sobre la inteligencia artificial. Pero también hay como factores que pudieran estar atrás, ¿no? Que pareciera ser que a pesar de las altas estadas de interés, el mercado ha seguido teniendo un fuerte dinamismo, ya sea por una política fiscal muy fuerte, porque los niveles de ahorro de algunas familias siguen siendo elevados, que es un aspecto que tú has comentado mucho, Dardo, pero también porque pareciera ser que están los mercados también descontando que más pronto que tarde la Reserva Federal va a comenzar a reducir las tasas de interés porque sí están apostando a que la inflación, aunque se va a reducir paulatinamente, la tendencia sí puede ser de baja. Y los mercados están comprando este escenario no forzosamente para este año, sino para el siguiente, ¿no? Y esto genera como una perspectiva, digamos, favorable. ¿Qué cosas no están viendo los mercados? Los mercados no están viendo una situación complicada en el tema electoral o sienten que eso no los va a afectar. Por ejemplo, la incertidumbre política por las elecciones de Estados Unidos el 5 de noviembre y están como muy relajados en ese sentido. Pareciera ser que lo que algunos analistas políticos ven con un ruido político, los inversionistas no lo ven así, ¿no? Sin embargo, el mercado ha subido tanto que siempre está latente el temor de que esta burbuja se pueda desinflar en algún momento, ¿no? Sí, esperemos que no, porque eso, si se desinfla de manera brusca, implica afectaciones a los mercados financieros en todo el mundo, ¿no? Sí. Ahora, estamos entrando en un periodo donde se hacen los reportes de resultados del segundo trimestre. Y muchas veces, si hay, por ejemplo, un buen reporte, por ejemplo, de los bancos, mañana varios de los bancos importantes hacen su reporte de informe trimestral. Si los reportes salieron bien, salen bien, esto puede generar como un ambiente de optimismo en el mercado, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, hoy esperamos una designación de un secretario de Estado, ¿no? Sí. Sí, nos aclaraba Leti Razo hace rato que de las tres que estaban anunciados, los cuatro que estaban anunciados, solamente va a haber un anuncio. Y pues, la gran pregunta va a ser, ¿y los otros tres por qué? ¿Por qué? Porque están en el estil de Allafloja, ¿no? Están en el estil de Allafloja, seguro. Sí, y no solamente con el presidente, sino con los grupos políticos que esperan su premio, ¿no? Sí, ya queda poco que repartir y empiece el jaloneo. Y dos, pues, que se van a dar hasta finales de septiembre, que Secretaría de la Defensa y de Marina, para no generar tampoco inestabilidad dentro de él. De las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro, sale. Pablo, como siempre, un enorme agradecimiento por estar con nosotros en esta tu casa. Muchas gracias. Bueno, pues, nos vemos el próximo martes. Buen día. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Mañana? Pero no va a haber nombramientos. Bueno, a rato platicamos. Exacto. Vale, sale. Bueno, pues. Vale. Sale, muchas gracias.